Estamos con el partidor de la categoría 85 centímetros cúbicos Lo vemos a Martín Pía ahí hablando con sus pilotos Lo vemos a Horacio ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Bueno, estamos listos ya El piloto que viene de Catriel Todos estos pilotos Son de la categoría 85 centímetros cúbicos La categoría más pro de la 85 Se viene la categoría 85 centímetros cúbicos La primer manga o la serie clasificatoria ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos recorriendo el partidor Está muy demada, más anico ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vemos ya, está listo el partidor para comenzar con las series Y ya nos vamos a ir a la carrera Bueno, la categoría 85 centímetros cúbicos Que hay cinco pilotos corriendo Recordemos esto, que este circuito se ha armado para pilotos expertos Esta es la categoría 85 expertos Por supuesto está la MX2 que ustedes vieron anteriormente O la SX2 en este caso Y la SX1 que vamos a ver a continuación Un circuito realmente pro Pero bueno, ¿Quiénes estaban? Estaba el piloto número 51 Leandro Yáñez Con el 42 Nicolás Casanoves Con el 118 Facundo Minich El número 25 para Nicolás Puy de Maza Y el número 9 para Horacio Arceo Les comento que la fecha anterior La segunda fecha que se había corrido el jueves anterior a este sábado Fue ganada por Manuel Arceo Que no se hizo presente en esta carrera Bueno, Biker World ya está en los kioscos La revista del motocross y del enduro en la República Argentina La revista de la moto ya está en los kioscos Nota con Leandro Zaglio El productor de este evento motociclista ¿Cuál es tu función dentro de este espectáculo? En realidad hicimos una función con la gente del motocross club Neuquén Y tengo una producción que se llama X-Production Y fue hacer toda la parte de la afuera Y un poco lo que es el adentro de la pista Con la ayuda de la gente del motocross Y de los pilotos Y de Román que es la eminencia haciendo pistas acá en Neuquén Hicimos esto que hoy es lo que están viendo Bueno, este supercross que se caracteriza por ser un supercross pro ¿Cuántas categorías vamos a tener, Leandro? Vamos a tener 3 categorías SX-1, SX-2 y 85 expertos ¿Qué cantidad de pilotos calculás que puede venir esta final? Venimos bajos de pilotos Estamos alrededor de 10 pilotos a 12 pilotos con manga Pero es una pista bastante exigente Entonces no podemos pedir mucho más Bueno, como primera experiencia ¿Tu evaluación? Bueno, muy buena Es algo distinto Que no se haya hecho Creo que por el momento en Neuquén No sé, en Argentina Es una pista bastante profesional Y a la gente le gusta mucho A los pilotos le gusta mucho Y se hace un muy buen espectáculo Agradecimientos, Leandro Agradecimiento a todos A la gente del motocross Club Neuquén Mucho A la gente Bueno, de los sponsors Que ya lo van a ver En las distintas En las distintas tomas que hagan 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 CROSSWALL But another lonely night No, 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 no No, no, no Might take forever No, 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 no We've only got each other to blame We've only got each other to blame It's all the same to me love Cause I know what I feel to be right No more lonely nights No more lonely nights You're my hiding light Day or night I'm always there 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 Bueno, nos toca ahora el partidor de la categoría SX1 Piloto oficial Yamaha Trocero Debutando con el número 12 en la espalda Lo vemos a Rodrigo Giunchi Aquí vemos al legendario ya joven pero legendario piloto de Neuquén Ezequiel Fanelo ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien Bueno muchachos, vamos ahora a la SX1 La primer manga, primer serie Y vamos Lindo, muy lindo Hace rato no teníamos mucho por el carro así, así que disfrutando un poco Por supuesto Marco Smith también va a tomar parte de la MX1 o SX1 El piloto campeón latinoamericano de motocross Vemos a todos los pilotos concentrados ya para largar Palaco Pérez, ídolo absoluto de Neuquén con esta Kawasaki número 22 El número que los caracterizó siempre Bueno, veíamos recién el número 22, como decíamos el loco, ¿no? Este, en la jerga de la Quiñera El Palaco Pérez, que lo vemos en acción ahora Punteando esta serie clasificatoria Que no tiene puntos para el final Solamente acá lo que puntúa es la final Te cuento, como decía recién Leandro Saglio Que es el productor Esta experiencia dentro del supercross y del motocross en Argentina Es la primera vez que se hace que una empresa productora Se hace cargo de la producción real de estos eventos Esto fue una experiencia piloto que se va a convertir seguramente En una estrella del año 2012 Estoy seguro de eso Y por supuesto con el gran aporte hecho con toda esa fuerza Que permite que esto se haga de parte de Karim Deep Y de toda la gente que lo secunda en el Motoclub Neuquén SX-1 con lamentablemente una gran ausencia Nico Roda todavía está recuperándose Al menos hasta el momento en que estamos grabando el programa Del golpe que se había pegado en la segunda fecha De este supercross Había ganado la primera fecha Realmente era promesa de espectáculo Y promesa de ganar Era su sueño Lamentablemente un golpe lo deja afuera Esta es la primera manga Vamos a ver enseguida la final Pero ahora los dejamos con una nota Con otro protagonismo Bueno, no, no estoy para correr No iba a correr Pero vine a mirar la pista Me gustó mucho Y bueno, los organizadores me convencieron para que vengan No había muchas motos Y bueno, dije que iba a venir Así que vine a participar ¿Cómo te fue la segunda fecha? En la segunda gané En la primera salí cuarto Y bueno, en la segunda gané Largué un poco adelante Lamentablemente Nicolás Roda tuvo una caída Y bueno, yo quedé ahí adelante Pero no estoy en el ritmo No estoy en buen ritmo Realmente hay otros pilotos que están andando más rápido Como es Roda, Smith Trocero que va muy rápido Están mucho en carrera Yo no lo estoy hace unos años Así que bueno, la idea era participar Venir a sumar una moto más por lo menos Y bueno, pues ya la pista me gustó mucho Y bueno, jueves se dio una circunstancia de carrera Nada más por eso quedé adelante Pero no porque esté andando bien Che Palaco, ¿qué has hecho estos años que no estabas desaparecido? No, ya empecé a estudiar Así que bueno, ya voy por el tercer año de estudio ¿Qué estás estudiando? Administración y contador Pero es larga la carrera Así que ahora empiezo ya el tercer año Che, el público siempre a full con vos, ¿eh? Sí, siempre la verdad que he estado muy agradecido Porque en aquellas carreras que he tenido la oportunidad de estar adelante Siempre me apoyó Y cuando no lo estuve, como fue el sábado pasado Siempre me brindó su cariño, su afecto Y eso le agradezco muchísimo Y es algo que me emociona mucho, por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!